¿Qué onda chavos, cómo están? Resulta difícil predecir qué nuevos descubrimientos surgirán conforme avanza el tiempo. Pero si algo es seguro, es que los investigadores no se detienen y cada cierto tiempo nos regalan nuevos y fascinantes descubrimientos. En el último año, y lo que llevamos de este, nos han brindado un conocimiento inimaginable sobre el universo que nos rodea. Varios de ellos fueron noticias que le han dado la vuelta al mundo, como el caso de la primera foto de un agujero negro o el nuevo programa de la NASA para regresar a la Luna en unos años. Pero hay otros hallazgos igualmente importantes en este campo que se han anunciado en los últimos meses y es hora de darles un poco de cariño. Así que veamos 5 nuevos y emocionantes descubrimientos sobre el espacio. Número 1. El vino es la clave para mantenerse saludable en el espacio. Descubierto probablemente por científicos de nacionalidad francesa, los investigadores parecen haber encontrado una manera de mantener a los astronautas en buena forma. Y no, no es hacer ejercicio. Es el vino tinto. Sí, la bebida alcohólica que la humanidad ha elogiado durante milenios tiene propiedades que pueden proteger la salud de una persona durante los vuelos espaciales de larga duración. Debido a la ingravidez, el cuerpo humano puede perder gran parte de su masa muscular después de unas pocas semanas en el espacio. Y en futuras misiones a Marte, por ejemplo, debemos recordar que nos llevarán como mínimo 9 meses llegar al planeta. Por lo tanto, la pérdida muscular en los astronautas durante una misión interplanetaria es algo seguro. Pero los investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que un antioxidante llamado resveratrol puede prevenir la pérdida ósea y muscular en los humanos. El compuesto químico se encuentra en las uvas, el vino tinto e incluso el chocolate. Como experimento, varias ratas fueron suspendidas en el aire con cadenas para simular la baja gravedad de Marte o alguna tortura medieval. Durante dos semanas en tales condiciones, las ratas recibieron pequeñas cantidades diarias de resveratrol y al final de las dos semanas, los investigadores analizaron las ratas y descubrieron que su masa muscular era casi la misma que en condiciones normales de gravedad. En contraste, las ratas que también habían sido suspendidas, pero que no fueron alimentadas con resveratrol, sufrieron una atrofia muscular significativa. El equipo cree que la efectividad del resveratrol para preservar la salud en la ingravidez se debe a sus propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas. El siguiente paso en la investigación será determinar qué cantidad del compuesto se necesita para mantener a un astronauta en su estado físico más óptimo y no terminar con una narzaca al día siguiente. Número dos, el primer terremoto detectado en Marte. Además de comprender la naturaleza de los terremotos en nuestro planeta, los científicos también saben que otros mundos tienen sus propios terremotos. Por ejemplo, miles de temblores se han detectado en la luna durante décadas. Pero en Marte, las cosas son bastante diferentes. Hace miles de millones de años, el interior del planeta rojo se enfrió y la actividad geológica en las capas externas disminuyó considerablemente. Esto, junto con la falta de placas tectónicas dinámicas y un campo magnético, han convertido Marte en un planeta desolado y casi muerto durante los últimos miles de millones de años. Sin embargo, Marte no parece estar completamente muerto. En noviembre de 2018, una nave espacial de la NASA llamada InSight aterrizó con éxito en Marte con el propósito de analizar el interior del planeta. El 6 de abril de 2019, el robot pudo detectar el primer terremoto en Marte proveniente de debajo de la superficie del planeta. Este temblor fue más poderoso que otros Marsquakes que la sonda había detectado en semanas anteriores. Según el equipo a cargo de la misión, estos terremotos representan la primera evidencia importante de que Marte todavía está geológicamente activo. Además, a mediados de diciembre del año pasado, los investigadores confirmaron el descubrimiento de la primera zona sísmica activa en Marte, un área llamada Cerberus Fossae. Con respecto a InSight, la NASA planea continuar detectando Marsquakes con el módulo de aterrizaje y eventualmente, gracias a los datos recibidos, aprender de qué está hecho el planeta. Número 3. Agua y un lugar habitable en un nuevo planeta. El agua es una sustancia esencial para que florezca la vida tal y como la conocemos. Pero además de contener agua, un planeta también tiene que estar en la zona habitable de su estrella para mantener la vida. Esto significa que debe orbitar su estrella a una distancia que permita la existencia de agua líquida en su superficie, además de temperaturas donde podamos sobrevivir. Gracias a los esfuerzos de múltiples investigadores, 2019 marca el año en que encontramos agua por primera vez en un exoplaneta ubicado en la zona habitable. El planeta en cuestión se llama K218b y se encuentra a 110 años luz de nuestro mundo. Al observar el planeta mientras pasaba frente a su estrella, un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal en Canadá pudo analizar la atmósfera de K218b. Y en septiembre, dicho equipo y otro grupo de científicos del University College London de Inglaterra publicaron documentos independientes sobre sus observaciones del exoplaneta, convirtiéndolo en el primer exoplaneta en una zona habitable. Los equipos concluyeron que K218b tiene vapor de agua en su atmósfera, incluso en forma de nubes. Sin embargo, esto no significa que el planeta sea realmente habitable. K218b es nueve veces más grande que la Tierra y se ha descrito como una especie de mini Neptuno con una espesa atmósfera de hidrógeno. Sin embargo, este descubrimiento demuestra que los pequeños exoplanetas similares a la Tierra ya pueden analizarse en detalle en nuestro tiempo, lo que nos acerca a la posibilidad de encontrar vida fuera de nuestro sistema solar o un nuevo hogar para la raza humana. Número 4. Nuestra galaxia está deformada. Gracias a textos académicos y libros de ciencia, siempre hemos tenido la noción de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es plana y tiene forma de disco como un frisbee. Después de todo, los científicos han descubierto que muchas galaxias espirales del mismo tipo que las nuestras en el universo son planas. Pero es hora de que esa noción desaparezca y cambiarla un poco, ya que un equipo de investigación de la Universidad de Varsovia en Polonia decidió medir la distancia entre nuestro Sol y más de 2.400 estrellas en nuestra galaxia, estrellas jóvenes de brillo variable conocidas como cefeidas. Con estos datos, el equipo pudo crear uno de los mapas 3D más precisos de la Vía Láctea hasta la fecha. Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Si bien el centro de nuestro planeta es efectivamente plano, las regiones que comienzan aproximadamente desde la órbita de nuestro Sol se doblan cada vez más a medida que uno se acerca a los bordes exteriores. De esta manera, la Vía Láctea se deforma con un lado apuntando hacia arriba y otro hundiéndose en la dirección opuesta. En pocas palabras, nuestra galaxia está doblada en forma de una S. Algunas estrellas en los bordes exteriores están a varios miles de años luz por encima o por debajo del plano de la galaxia. Esta es la primera vez que los científicos han podido utilizar mediciones directas de la distancia entre el Sol y otras estrellas, pero no fue una tarea tan simple. Los científicos tardaron seis años en completar tales mediciones con respecto a por qué la galaxia está deformada. Con respecto a por qué la galaxia está deformada, los investigadores creen que puede deberse a una colisión entre la Vía Láctea y otras galaxias más pequeñas en el pasado distante. Número 5. El universo se expande más rápido de lo que pensábamos. Hace mucho tiempo que sabemos que el universo se está expandiendo. Las galaxias parecen estar separándose entre sí a una velocidad de expansión que los científicos han tratado de conocer durante décadas. Tal tasa es bastante importante y aquí al conocer la velocidad en la que el cosmos se ha expandido desde el Big Bang hasta el día de hoy, es posible calcular la edad aproximada del universo. La tasa de expansión más comúnmente aceptada asigna al universo una edad de aproximadamente 13.8 mil millones de años. Pero un nuevo estudio, hecho público en abril del año pasado, no está de acuerdo con ese valor. Según las observaciones de estrellas en galaxias vecinas realizadas por el telescopio Hubble, un equipo de investigación multiinstitucional concluyó que el universo se está expandiendo un 9% más rápido de lo que pensábamos hasta ahora. Según esta estimación, el universo tiene 12.500 millones de años. Otros investigadores también han pensado que esta discrepancia apunta a una edad cósmica más corta. Después de todo, una tasa de expansión más rápida significaría que al universo le tomó menos tiempo convertirse en lo que es hoy. Un equipo de científicos que abarca tres continentes anunció en septiembre que sus nuevas observaciones le dan al universo una edad de un par de miles de millones de años menos de lo que se pensaba anteriormente. Pero la verdad es que el dilema de un universo en expansión más rápida no se resuelve pensando que es más joven. Por ejemplo, se descubrió que algunas de las estrellas más antiguas del universo se formaron hace más de 13.000 millones de años. Según las estimaciones antes mencionadas, esto significaría que las primeras estrellas son más antiguas que el universo mismo, lo que no es posible. En cambio, es más probable que el universo comenzó a expandirse más rápido en algún momento en el pasado por razones que aún no conocemos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arrado Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Arrado Montaño Gracias.